En la Santoto usamos el juego para aprender sobre valores y buen trato. Veamos. Desde el Departamento de Promoción y Bienestar Institucional realizamos la campaña en la Santoto Yo Elijo el Buen Trato. Una campaña dirigida a toda la comunidad universitaria cuyo objetivo es fomentar los valores y principios para el cuidado de sí y el cuidado del otro. Esta campaña fue realizada en un ambiente tipo picnic donde los participantes debían interactuar y someterse a una serie de retos enfocados al buen trato. Dentro de estos tenemos el Twister en donde los participantes debían jugar en este divertido juego en el que debían reconocer ciertas frases importantes y alusivas al buen trato. También tenemos el Crucigrama de los valores donde los participantes debían completar una serie de valores importantes y alusivos al buen trato. Tenemos el espacio para que los participantes pudieran llenar en un tablero frases alusivas y representativas al buen trato. También el rompecabezas donde podían encontrar una imagen alusiva sobre el buen trato en donde tenían que reflexionar sobre la imagen encontrada y poder dar sus aportes importantes. Otro de los espacios que tenemos es el dado al buen trato donde los participantes debían lanzar el dado y cumplir los retos que este contenido. Y finalmente tenemos la pelota del siapa donde queríamos dar a conocer sobre el comité de atención y prevención contra el acoso. Una vez finalizada el circuito, se le entregaba a los participantes una planta, dándoles a conocer la importancia del cuidado al medio ambiente. ¡En la Santoto no el hijo del buen trato! Hola, mi nombre es Álvaro Andrés Angarita, estudiante de la Facultad de Odontología. Y esta actividad me pareció muy chévere porque íbamos aprendiendo sobre el buen trato mientras realizábamos actividades recreativas. Hola, mi nombre es Luis Miguel, soy estudiante de Ingeniería Industrial de sexto semestre y me parecen muy importantes estas actividades de la universidad ya que inculcan muchos valores y nos unen más como comunidad. Universidad Santo Tomás Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!